Hola, buenas tardes. Hoy es un día muy frío aquí donde yo vivo, así que se me antojó hacer un atolito de guayaba. Tenía estas guayabas en el refrigerador y en realidad las había traído para hacer un ponche, pero a la última hora decidí hacer un atole. Y bueno, estos son los que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una ollita con tres tazas de agua. Aquí vamos a poner a hervir las guayabas, la canela y la azúcar. Y también vamos a necesitar otra ollita para poner a hervir nuestra leche. Y estos son los ingredientes para este delicioso atole. Yo aquí tengo una taza de azúcar morena y una rajita de canela y tres cucharaditas de fécula de maíz y una libra de guayabas ya lavaditas y partidas a la mitad y un litro de leche. Y pues bueno, vamos a comenzar poniendo todo a hervir y a calentar. Y pues bueno, voy a empezar yo con las guayabas. Aquí voy a agregar yo la canela. El azúcar, si quieren usar piloncillo, también lo pueden usar en esta receta. Y ahora las guayabas para que suelten todo su sabor. Y también pues darle un más sabor con la canela y la azúcar. Ahora vamos a poner a hervir nuestra leche en esta ollita más grande. Es un litro de leche. En este punto vamos a quedarnos aquí en la olla para que entre la leche en hervor. No se retiren porque no queremos que se nos queme la leche. Así que este momento aquí vamos a estar pegadas a la estufa hasta que nuestra leche hierva. Como pueden ver, ya aquí ya la mía está hirviendo. También las guayabas ya están listas para molerse. Y tenemos que hacer este paso de hervir primero la leche y agregar después nuestras guayabas. Porque si lo hacemos cuando está fría, puede cortarse el atole. Así que yo les recomiendo que hiervan su leche. Y después agregamos nuestras guayabas ya a la leche hervida. Y bueno, ahorita vamos a llevar a licuar de las guayabas. Vamos a retirarle la canela. Bueno, ahora voy a poner mis guayabas en una licuadora. Como pueden ver, ya están bien cociditas. Y yo no les retiré la semilla para así usar todo lo de la guayaba. Y como vamos a moler, solamente molemos y colamos, no hay problema. De esta manera se me hace que no desperdicio la guayaba. O la pulpa de la guayaba. Así que vamos a colocar todas nuestras guayabas aquí. Y le voy a agregar un poquito del agua solamente para evitar que se me destape la licuadora. Yo les recomiendo que cuando pongan algo muy caliente en su licuadora, siempre tapen con una toalla o destape la tacita que trae nuestra licuadora para que podamos darle acceso al vapor a salir. Y así evitar que un día nos explote la tapadera. Pues bueno, aquí estoy yo. Aquí ya terminé de poner todas mis guayabas en la licuadora. Ahora voy a agregar un poco del agua. Y retiré de completo los palitos de canela, así que por favor pueden retirarlos. Aquí vamos a molerlo muy bien. Y ahora este vamos a colar para retirar todas las semillitas de la guayaba. Ya está el colador en la leche hervida. Y simplemente aquí yo voy a mover bien para colar bien esta pulpa de guayaba. Es un atole muy rápido y muy sencillo de hacer con ingredientes básicos que podemos tener en nuestra cocina. Y miren, así es como he retirado todas las semillitas de la guayaba. Y ahora vamos a incorporar muy bien la pulpa de guayaba y la leche hervida. Vamos a volver a poner en fuego medio y vamos a menear constantemente para que no se nos pegue. Ahorita voy a agregar yo la fécula de maíz y la voy a disolver en poquita leche fría o agua. También lo pueden hacer, pero tiene que ser agua o leche fría. Así que yo la voy a disolver con poquita leche fría que me quedó o que reservé específicamente para este paso. Aquí agrego la leche y vamos a disolver la fécula de maíz. Esto nos va a ayudar para que los ingredientes se incorporen. Y también para darle el espesor a nuestro atole. Creo que este es un paso fácil para si no tenemos masa en el momento con fécula de maíz. Lo podemos sustituir la masa. Igual nos queda nuestro atole espesito y pues bien integrado, no se nos corta. Así que en este punto solamente vamos a menear para que vuelva a entrar en un hervor y la fécula de maíz pues haga su efecto en nuestro atole. Y ya casi en un momentito estamos listos para servir y bueno, así es como yo sirvo mi atole de guayaba. Lo puse aquí en una jarrita tradicional mexicana, así que bueno, espero que les haya gustado. Lo voy a acompañar con un pedacito de bolillo. A mí me gusta comer el atole con bolillo y pues simplemente vamos a estar sopeando, como decimos. Cortamos un pedacito de bolillo y sopeamos nuestro atole. Y si pueden ver, el atole queda pegado en el bolillo. No está líquido. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado y yo los dejo con esta receta. Disfrutenlo y déjenme sus comentarios. Hasta luego.